Hola, soy Eduard de C4 Trio Hola, soy Héctor Molina y Jorge Glenn de C4 Trio La amistad que tenemos en C4 es primordial Un factor importante en la ejecución de la música de C4 Trio es la improvisación Y eso te proporciona una libertad Nosotros pensamos que ese es el momento en el cual cada quien expresa lo que siente en ese momento Y bueno, a la gente le gusta mucho esa parte de la improvisación porque siempre es distinto Mucha gente nos dice que en vivo somos una cosa y el disco es totalmente distinto Pasan muchas cosas que quizás no pasan en los ensayos El show de C4 tiene mucho de visual también Nosotros pensamos que de eso se trata la música Si nosotros la sentimos chévere y nos la gozamos, el público igual lo va a sentir La interacción de C4 Trio en Tarima ha ido evolucionando poquito a poco Al principio, como somos 3-4, que son 3 instrumentos iguales Es un poquito difícil saber qué es lo que va a hacer cada quien Una cosa importante que han ocurrido en Tarima con otros artistas Ha sido una influencia fundamental también para nosotros Rafael Brito, el pollo, que además fue profesor nuestro de 4 Y después compartir con él en un escenario para nosotros es súper importante Artistas como Edimar Cano, estuvimos con él en el Festival Nuevo Y realmente para mí fue una experiencia única, irrepetible Haber tocado con ellos, mucha energía, mucha energía Y sobre todo mucha libertad al tocar, me sentí muy libre tocando con ellos Hay que lograr esa interacción tanto con C4 Cuando hay un invitado, ver qué es lo que vamos a hacer cada uno Y hay cosas, se logran cosas bien bonitas Como somos nosotros en la calle, así somos en la tarima Y no deben haber formalismo, no deben haber este espacio de Aquí están los músicos, aquí están los artistas Y bueno, el público, por favor, allá No, 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 esa interacción no debe ser solamente entre nosotros Sino también formar parte del público en ese momento Lo más cómico son los sitios de ensayo Creo que una sola vez ensayamos en una sala de grabación El resto de las veces ha sido en Casa de Edu, en Casa de Turo, en mi casa Pero la mayoría de las veces, indudablemente, es en un aeropuerto, en el metro Y nunca antes de un concierto hay una preparación muy especial Hablando, conversando, echando chistes y tratando de estar tranquilos antes de un concierto Porque si tú entras muy tenso, eso se nota Cuando estamos en el estudio, pero no solo en el estudio, en los ensayos Estamos los tres juntos Siempre hemos sido muy panas Pero solemos ser bastante dispersos Empezamos en un relajo, en un solo relajo, tratando de relajar la cosa Para que estemos tranquilos El más echador de broma en el grupo, evidentemente, es Jorge Glem Es un vacilón, porque los tres echamos muchísima broma cuando estamos grabando Y algo bien importante es que cuando arranca la música Cuando arrancamos a grabar, ahí sigue seriedad total Yo siento que nosotros venimos a la vida por esto, por la música Mucho de lo que es C4 Trio hoy en día se debe a la amistad, la resonancia y el respeto Fuera del éxito que C4 Trio ha tenido, siento que hace falta mucho más trabajo por hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!